Cuando voy acá en el carro y veo un rancho que ya tiene fresa, digo, ya, ya se viene la temporada, ya empieza uno la alegría porque ya es lo que uno espera, nos encanta, bueno, a mí personal me encanta trabajar en la fresa. Mi nombre es Antonia Cruz, trabajo con los Rocha Junior de Piscadora, aquí en Salinas, California, y aquí me gusta escuchar música y pues es humo libre aquí. Yo soy originaria del estado de Oaxaca, vine porque mi pueblo es muy pobre, entonces quería pues algo mejor para mis papás porque se enferman, no hay dinero, entonces dije, no, pues tengo que irme para otro lado donde hay dinero y me vine y aquí estamos y no nos vamos. Y me gustó, ya tengo 22 años que no voy, algún día espero ir a ver a mi hermana Zoom. Yo antes trabajaba en una florería pero cerró, me consiguieron trabajo aquí, me gustó como me trataron. Yo empecé del zacate, luego la pizca y ahorita ando de ponchadora. Te dan oportunidades de, como los que no saben tractor, ellos los enseñan, los enseñan a hacer surcos, los enseñan a muchas cosas. Entonces lo que me ha gustado de ellos es que te dan muchas chances de sobresalir, ya si uno no lo toma, ya es decisión de uno, nosotros sí, ellos dicen lo que usted guste, si no lo pueden, nosotros se lo enseñamos y con gusto. Sí, es un trabajo muy difícil pero a las personas les encanta. Para mí ser una trabajadora de la fresa es un orgullo. Gracias a la fresa, yo estoy sacando a mi muchacho de la universidad y espero tener salud para seguir aquí. Tengo una muchacha que quiere ir a la universidad y espero también apoyarla. Lo que más me gusta de las fresas es comerlas y trabajar porque me encanta trabajar en el campo.